Tras el éxito obtenido en nuestra inauguración, comenzamos la nueva temporada, la Luna Hot Summer, más fuertes que nunca. Este viernes, fiesta Penélope con los DJs invitados, José López, Raúl Oliva y DJ Alex, sumándole cientos de regalos B-Fitter exclusivos, sólo para ti. Y el sábado, en la Luna Hot Summer, directamente desde el programa de Telecinco, hombres, mujeres y viceversa, el cronista más guapo y revelador, Oliver. Además, fiesta frugal con las azafatas más guapas y más de 500 regalos para todos. Por si todo esto fuera poco, contamos con la nueva Zona VIP que te dejará sin palabras, en la que podrás reservar tu propia jaima con champán para tu despedida. Cumpleaños, boda o cualquier tipo de fiesta privada, haz tus reservas en el 665-09-7670. La mejor fiesta del verano, sin duda, es en la Luna Hot Summer, almanza. Ah, recuerda, sábado 12 de junio, desde Fama, Kiko.